Hola, nosotros somos Puente Cecilia, yo soy Diana, Diego, él es usted, nosotros somos hermanas y hace un tiempo que venimos haciendo música, venimos cantando juntos y así surgió la idea de compartir con ustedes un poco de lo que nos gusta, de las canciones que nos ayudan a rezar, las que nos ayudan a fortalecernos cuando se pone difícil el camino y son las canciones tradicionales de la iglesia, canciones nuevas, canciones nuestras que nacieron acá en nuestra casa, hoy queríamos hacer algo diferente, ven que no estamos en el estudio, vamos a compartir con ustedes las canciones que nos sugirieron ayer en los comentarios y espero que les guste, le agradecemos mucho por esa sugerencia también. Y si es que no estás suscribiendo a nuestro canal todavía, tenés el botón de suscribirte abajo del video, al lado de nuestro nombre, te invitamos a que te suscribas y a compartir nuestros videos. No pudimos grabar todas las canciones que nos sugirieron pero tampoco pudimos elegir solo una porque la verdad que nos gustan todas y esta es la parte 1, va a haber parte 2, así que vean después el siguiente video y vamos a empezar con una canción que es nuestra. Dios es mi casa, Dios es tu casa también, Dios es mi casa, Dios es tu casa también, Dios es mi casa, Dios es tu casa también, Dios es mi casa, Dios es tu casa también, Dios es si bien. Dios es tu casa, Dios es tu casa, Dios es tu casa. mun Ok Solo ya no importa realmente dándote donde estemos Dios y el Dios. Dios es tu casa, nos queréis encontrar si estamos rtateos. Al despertar cada mañana yo te encontraré, Proclamaremos la alabanza del Señor. 했던 Al despertar cada jornada yo te encontraré, Nos da demostración, gracias por la misión En tristezas y desiertos yo te encontraré Sé que tu oración me aportalecerá En alegrías y desiertos yo te encontraré Somos felices si hacemos su voluntad Dios es mi casa, Dios es tu casa también El mundo solo es camino a él Dios es mi casa, Dios es tu casa también Dios es mi casa, Dios es tu casa también Dios es mi casa, Dios es tu casa Dios es mi casa, Dios es tu casa Dios es mi casa, Dios es tu casa también A veces te pregunto por qué yo Y solo me respondes por qué quiero Es un misterio grande el que nos llames Así tal como somos a tu encuentro Y entonces redescubra una verdad Mi vida, nuestra vida es un tesoro Se trata entonces solo de ofrecerte Con todo nuestro amor, esto que somos ¿Qué te dare? ¿Qué te daremos? Si todo, todo es tu regalo Te ofreceremos, te ofreceremos Eso que somos, eso que somos Eso que soy, eso te doy Eso te doy Eso te doy Uno, dos, tres, cuatro Miramos al pasado Nuestra historia a tu lado No queremos olvidar ¿Cómo llegamos hasta acá? Miramos hacia atrás Porque es bueno recordar Y agradecer por tanto bien que nos ha hecho tu amistad En la dificultad En la dificultad, en la fragilidad Estabas escuchando Consolando, consolando, perdonando Levantando ¿Qué más nos queda? Nacer de ahora en paz Señor, nos diste tanto Tomaste el vaso y se está desbordando Derramando El amor es nuestra vocación Nuestra vida, peregrinación Señor, nos encontraste Nos encontraste Y sin dudar Nos abrazaste Llenos de tu amor Nos vamos a la misión Acá estamos Con los oídos atentos Con el corazón bien dispuesto Hablanos más, Señor Como lo haría Acá estamos Con los oídos Con los oídos Con los oídos Y nos vamos a la misión Pero también a misión Tiene este Señor, nos encontramos Jesús Nazareno, rey de los judíos Jesús de las siete palabras y un grito Corazón, amigo, corazón, herido Corazón de Cristo Jesús, yo confío en vos Corazón, amigo, corazón, herido Corazón de Cristo Jesús, yo confío en vos Corazón, amigo, corazón, herido Corazón de Cristo Jesús, yo confío en vos Dos, un, dos, tres, ba La fe que mueve las montañas, la fe que todas las mañanas calienta mucho más mi corazón Es imposible no pedir, es imposible no querer, sin ella es imposible caminar Mi Señor y mi Dios, hace crecer, hace crecer mi fe Sha-la-la-la-la, Sha-la-la-la-la-la-la Sha-la-la-la-la, Sha-la-la-la-la-la-la ¡Shalalalala! ¡Shalalalala!